¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, les seguimos compartiendo información. Toluca, entre comillas, ya tendría amarrado a su director técnico. Gabriel Milito le habría dado el sí a la directiva del club deportivo Toluca, pero hay una situación ante esto, ¿no? Milito habría pedido hasta la siguiente semana para dar a conocer su decisión y poder plasmar una firma contractual con el club? Porque también le habrá contactado la dirigencia del club atlético Boca Juniors. Juan Román Riquelme se habrá puesto en contacto con Milito para ver la posibilidad de que también tenga un proyecto en el club Xenense. Ante esto, ¿hay una opción B o qué podría pasar con la situación de Milito? Ya hay una opción B. Estamos hablando de Diego Coca, exdirector técnico de Tigres, exdirector y bicampeón del fútbol mexicano con Atlas, exdirector técnico de la selección nacional. Podría ser el nuevo timonel en caso de que Gabriel Milito diga no. Esas son las dos opciones viables para el club deportivo Toluca de cara al clausura 2024. La prioridad es que Gabriel Milito llegue a la institución del club deportivo Toluca. Recordemos que el perfil era alguien que no estuviera en la baraja del fútbol mexicano, alguien nuevo, alguien con ideas frescas y obviamente alguien que no conociera el fútbol mexicano para que hubiera una innovación en lo que es la baraja de técnicos del club deportivo Toluca. Pero ante esta situación, Diego Coca sería el segundo nombre en caso de que Milito no acepte y en los siguientes días estaremos viendo la decisión de Milito y quién podría ser el nuevo técnico del club deportivo Toluca. Y bueno, les seguimos compartiendo información y les recuerdo que siempre hablos. Siempre hablos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!